¿Sabías que…? ¿Qué? Nadie puede condicionar la entrega de los beneficios de algún programa social a cambio de votar por un partido político, coalición o candidatura. Los programas sociales, así como los servicios y obras públicas que realizan tanto el gobierno federal como los gobiernos locales o municipales, no pertenecen a los partidos políticos, coaliciones o candidaturas, ya que se pagan con los impuestos de todas y todos. Al estar inscrita o inscrito en algún programa social de salud, educativo, vivienda u otro, se da el derecho a recibir sus beneficios sin importar por quién votes. Denuncia cualquier anomalía en la Fiscalía Especializada en Dictos Electorales en el 01800-833-7233 o en www.fepadnet.gov.mx. Y si quieres conocer más sobre los criterios que emitió el INE para garantizar imparcialidad y equidad en las contiendas 2019, visita www.ine.mx o www.centralelectoral.ine.mx. ¿Sabías? Central Electoral